La Red Transeuropea de Transporte, los desafíos climáticos para las operaciones portuarias y las cadenas logísticas, la Transición Verde y las nuevas energías serán algunos de los temas sobre los que pivotará este encuentro. En ese sentido, en su intervención, el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, abordará la tramitación del Sistema de Comercio de Derechos de Emisión, que entrará en vigor el 1 de enero de 2024. El objetivo es alcanzar, en el 2030, una reducción del 55% de las emisiones de CO2 con respecto a 1.990. Tras el intenso trabajo auspiciado desde el puerto de Algeciras para reorientar el primer planteamiento de la comisión, la Autoridad Portuaria ha conseguido introducir la modificación de la definición de puerto de escala, así como que haya un periodo de dos años para la monitorización de los efectos de la directiva. Sobre este mismo tema, el Sistema de Comercio de Derechos de Emisión, el puerto de Algeciras ha propuesto la creación de un observatorio que controle sus consecuencias en el sistema portuario español.